No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos por un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falla la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estire Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza, ¿quién la explica? La ducha mojadita